Lamentablemente nos encontramos con una situación inesperada. Como todos saben, David Cola ha pasado a cumplir el cargo de supervisor y en la semana próxima se haría el traspaso mío a la dirección, como director del Centro de Educación Física. Entonces habíamos acordado el día anterior con David en encontrarnos hoy a las nueve horas para seguir avanzando con todo lo que tiene que ver con los papeles y cuestiones administrativas del traspaso. Al llegar al lugar, Itis, que llegó en primer lugar al mío, se encuentra con esa situación de que uno de los vidrios de secretaría que dan a la Galería Oeste donde están los playones, bueno, está bastillado, producto obviamente de fuertes golpes que le han dado con intenciones, vaya a saber cuáles. Entonces inmediatamente él me notifica de la situación, me comunico luego con el comando radioeléctrico que enseguida se hizo presente y bueno, luego de contactar, sacar fotos sobre los daños causados y demás, se procede a elaborar la denuncia policial del hecho ocurrido para que, bueno, de acá en adelante las autoridades competentes continúen con la situación de este caso. Seguramente habrá algún proceso de investigación en estos días, ¿no? Sí, incluso David, cuando él ingresa a la parte de secretaría y ve la ruptura del vidrio, alcanza a ver que había dos masculinos en el sector de la galería que estaban como recostados, apoyados sobre la pared, incluso al lado de la puerta de dirección había también una botella de una bebida alcohólica rota. Bueno, entonces cuando ellos escuchan la presencia, obviamente, de alguien en el centro de educación física, salen corriendo. Así que bueno, si bien tenemos una descripción medianamente de cómo eran, esperemos que se pueda avanzar y que no ocurran estos hechos en un lugar donde lo pueden utilizar toda la comunidad y, como te decías recién, para que lo disfruten. Claro, que es de puertas abiertas, exactamente. Y Tato, ¿a partir de esto estuvieron pensando en extremar alguna otra medida de seguridad en lo que es el edificio? No, como todo es tan reciente, bueno, obviamente, como me decía David, una lástima porque en cuatro años y medio, cinco que él está, nunca había sucedido una juntura de este tipo. Siempre nos encontramos a la mañana cuando asistimos que utilizan esas galerías como lugar para normalmente tomar alcohol y, lamentablemente, también encontramos siempre señales de que orinan en los rincones de las paredes, tanto Galería Oeste como Sur. Así que bueno, lamentablemente todos sabemos que los costos de inversión para cualquier obra son importantes y hoy el centro no cuenta con esa disponibilidad. Pero bueno, si continúan estas situaciones tendremos que analizarlo junto a la asociación cooperadora y demás, qué otras medidas se pueden tomar. Por lo pronto creo que lo más razonable es que, usando el sentido común, todas aquellas personas que pueden utilizar el lugar de una manera recreativa e importante, sepan cuidarlo. Es un bien de todos. Exactamente. ¿No lograron entrar, digamos, a las habitaciones del Centro de Educación Física, Secretaría de Dirección? ¿No pudieron acceder? No, por suerte no ha habido más que el daño exterior de ese vidrio y yo hace un ratito estuve con uno de los vidrieros de San Carlos que vinieron a tomar las medidas, bueno, para pasarnos el presupuesto y cambiarlo y nos decía que, bueno, lo que tiene de bueno el edificio es que todos los vidrios son de sistemas blindes, entonces es casi imposible, me decía, poder ingresar. Si bien se nota que lo han golpeado con violencia y según ellos que conocen, dice acá, lo han golpeado más de 20 veces por lo menos, intentando vaya a saber qué, si simplemente hacer el daño del romper o con otras intenciones, pero que es prácticamente imposible que puedan ingresar porque son vidrios muy seguros. Exactamente. Bueno, seguramente han recibido esta noticia esta mañana, bueno, con tristeza porque sabemos que el Centro de Educación Física es una institución, como vos lo decías, de puertas abiertas, donde todo el barrio está invitado siempre a realizar diferentes actividades, bueno, y donde se realiza también actividad específica en este contexto, en este momento no, pero bueno, ustedes tienen asistencia semanalmente a lo que es el edificio, por ahí llamar, ¿no?, a la solidaridad de los vecinos, del lugar, de la gente, por si ven algunos movimientos extraños por ahí, uno siempre piensa, bueno, la empatía y que puedan hacer la denuncia que corresponde o por lo menos dar aviso a la policía, ¿no? Exactamente, sí, fue uno de los pedidos que cuando asenté la denuncia en representación del CEF, la autoridad policial nos comunicó esa situación, que tratemos de pedir también la colaboración, obviamente, de, como dijiste vos, de vecinos del lugar, bueno, yo hoy a la tarde cuando fuimos a hacer la toma de las medidas de los vidrios y demás, me acerqué ahí a un par de vecinos, que son los que tienen por ahí una mejor visión del lugar, les he dejado mi número de teléfono en esta oportunidad como para que cuando vean alguna situación un poco sospechosa o irregular, bueno, uno pueda acercarse al lugar o como nos dijeron las autoridades policiales, que avisemos al comando, que reitero, hoy cuando fueron avisados inmediatamente estuvieron presentes, pero sabemos que la seguridad no depende de ellos, depende de la educación y, como dijiste vos muy bien, de la colaboración entre los vecinos de cada lugar.